Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez Y estar así hoy de tu mano es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final 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 Amándote hasta mi final